Muy buenos días, los saludamos en la paz de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en los cuatro vientos de la tierra esa paz que sobrepasa todo entendimiento esté en nuestros corazones amados del Señor viendo los tiempos tan difíciles que nos toca vivir y no quiero decir sino simplemente una realidad que está viviendo el mundo entero hay aflicciones por todo lugar, hay dificultades en todo lugar pero nosotros los que vivimos en la esperanza de la resurrección dentro de los muertos para vida eterna habiendo creído en el Señor Jesucristo tenemos esa esperanza que nos fortalece, que nos ayuda en medio de tantas dificultades, en medio de tantos padecimientos la gloria de Dios en el Hijo nos fortalezca, nos ayude, nos aliente nos motive, nos impulse a estar gozosos, alegres en medio de esta situación los exhorto en el amor del Señor Jesucristo que así en esa esperanza permanezcamos en fe puesto los ojos en el Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe así que hermanos, en esta mañana quiero hablarles acerca de lo que la palabra de Dios nos alienta y nos exhorta en el libro de Colosenses cuando en el capítulo 3 la palabra de Dios nos manifiesta de esta manera dice el Señor en Colosenses capítulo 3 versículo 1 quisiera que usted abra su Biblia y también siga para conmigo para ver lo que escrito está dice la palabra bendita del Señor sí pues haber resucitado con Cristo buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poner la mirada en las cosas de arriba no en las de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria hacer morir pues lo terrenal en vosotros fornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es idolatría cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ella pero ahora deja también vosotros todas estas cosas ira enojo malicia blasfemia palabras deshonestas de vuestra boca no mintáis los unos a los otros habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos revestidos del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno dice la palabra bendita del Señor lo hemos leído del capítulo 3 de Colosenses del 1 al 10 y Dios en su misericordia nos ayude en esta mañana a enaltecer a exaltar a magnificar el bendito nombre de su hijo amado nuestro salvador Cristo Jesús Señor nuestro la iglesia en estos tiempos tiene que reflexionar tiene que meditar en sus caminos tenemos que meditar cuál es la dirección de nuestros pasos día a día y a dónde nos está guiando el pensamiento de nuestro corazón la palabra de Dios nos manifiesta que solamente Dios conoce el corazón del hombre por eso que en esta mañana quiero tomar dos ejemplos que son fundamentales para la vida de un cristiano en la predicación del evangelio porque esta carta a los Colosenses es la exhortación para que aquellas personas que fueron salvas que fueron lavadas por la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo entonces esas personas comiencen a vivir una vida agradable durante los ojos de Dios o sea no podemos solamente haber confesado el nombre del Señor sino también tener una nueva naturaleza ya habiendo confesado y arrepentido de nuestros pecados vivir una nueva vida en Cristo Jesús por eso este capítulo 3 nos enseña primero lo que está establecido arriba y luego tu vieja naturaleza debes haber salido de ti pero hay dos ejemplos como les vuelvo a decir que dice la palabra de Dios el primero encontramos en el evangelio según San Mateo en el capítulo 3 que quisiera ir a leer esto para ver el primer predicador que aparece preparando el camino del Señor llamado Juan el Bautista dice la Biblia que él predicaba en el desierto de Judea capítulo 3 verso 1 en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea verso 2 y diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado esa es la forma de predicar de Juan el que preparaba el camino del Señor para que cuando él lo viera se manifestara la gloria y dijera he ahí el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo él estaba hablando de un arrepentimiento para acercarnos al Señor Jesucristo para pedir que el Cordero que quite el pecado del mundo tuviera misericordia en nosotros y nos perdonara nuestros pecados en el capítulo 4 del mismo evangelio según San Mateo en el versículo 17 ya no hablamos de Juan hablamos del Cristo de la gloria de nuestro Señor de nuestro Salvador del Verbo de Dios hablando ya él mismo y diciendo lo siguiente capítulo 4 verso 17 dice la palabra de Dios del evangelio según San Mateo desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado tanto de Juan que venía preparando el camino del Señor para hacer manifestar la gloria de Dios en las personas del Hijo él señala la forma como debemos acercarnos al Señor Jesucristo con un corazón contrito humillado arrepentido de haber pecado de habernos inclinado a cosas malas Jesús el mismo Cristo de la gloria cuando empieza a manifestar la bendita palabra de Dios para dar a conocer el reino de los cielos en su persona llama a todo hombre en ese tiempo a toda alma al arrepentimiento porque él venía a ofrecernos el reino de los cielos y dice la palabra de Dios que los dos mencionan esta palabra arrepentimiento y siempre vamos a seguir diciendo que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados nosotros tenemos que dolernos en todo nuestra alma en nuestras entrañas en lo profundo en nuestro corazón dolernos de haber ofendido la santidad de Dios con los hechos que hemos cometido porque cuando todos hemos pecado todos pecamos estamos destituidos de la gracia de Dios por eso que el arrepentimiento nos trae a nosotros la confesión de nuestros pecados para que así en esa actitud podamos acercarnos confiadamente al Señor habiéndolo dicho lo que hemos hecho habiéndolo confesado a él no al hombre sino a Dios habiéndole dicho a él Señor que contra ti contra ti solo hemos pecado y hemos hecho los malos delante de tus ojos entonces cada uno de nosotros tenemos que acercarnos en esa actitud para obtener el perdón de nuestros pecados para que sean borrados nuestros pecados y vengan en la presencia de Dios tiempo de replicación la sangre preciosa de Jesucristo nos limpiará la sangre preciosa del correo de Dios nos limpiará de todo pecado porque la sangre de Cristo según la escritura y quiero decir esto a los que no conocen el evangelio según en la epístola primera del apóstol Juan dice la palabra de Dios en el capítulo uno de la primera epístola dice la palabra bendita del Señor verso 7 del capítulo 1 dice pero si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado es la confesión y es el creer en el Señor Jesucristo porque él derramó su vida por nosotros entregó su vida en la cruz del Calvario por nosotros a fin de que nosotros arrepintiéndonos y confesando nuestros pecados esa sangre preciosa nos limpie de toda maldad y del pecado así lo dice la palabra de Dios entonces toda aquella persona que ha sido salva y que es salva debe empezar a vivir una nueva vida y eso es lo que está en esta epístola de los colosenses cuando Dios está hablando a una iglesia que ha nacido de nuevo a esta iglesia que ha sido lavada con la sangre preciosa del Señor Jesucristo la palabra de Dios nos va a manifestar que va a venir un aliento una exhortación una instrucción una enseñanza para que nosotros podamos vivir de una manera diferente de la que habíamos vivido en la vieja vida y nos dice la palabra bendita del Señor volviendo a Colosenses capítulo 3 si pues habéis resucitado con Cristo buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios si hemos resucitado si realmente hemos resucitado hemos salido de la condenación eterna ya no estamos en el pecado si hemos resucitado con Cristo nuestra vieja naturaleza ha sido transformada ha sido cambiada ha sido lavada por la sangre de Jesús entonces nuestra mirada debe estar en las cosas ya del reino de arriba eso nos nos está alentando diciéndonos la palabra bendita del Señor según la escritura nosotros encontramos que dice tenemos que resucitar tenemos que tener una nueva naturaleza estando estando en el mundo ya no le pertenecemos al mundo porque el Señor dice de esa manera entonces cuando venimos al conocimiento de la palabra de Dios y confesamos al Señor Jesucristo y entonces comenzamos a vivir una relación ya con Él comenzamos a sentir que nuestra vieja naturaleza ha sido cambiada con un peso de culpa y de pecado salió de nosotros y entonces el Señor nos alienta como los colosenses a vivir una vida diferente porque tenemos que presentar a Cristo que es la Deidad en Él es la Deidad de la Deidad de la Deidad